Oye Frog, ya son las 12, ¿quieres un sándwich? Sí, ¿por qué no? Bueno, mientras vamos caminando dime, ¿qué quieres que hagamos? Y bueno, y es por eso que salió otra actualización de Smash Akaneía. ¿Ya salió otra actualización de Smash Akaneía? Ah, vamos a verla. ¡Ay, qué emoción! Es alguien de Donkey Kong, ¡ah, agria! No me lo creo, no me lo creo. Hola a todos, soy Master del canal Master of Remix, hoy estoy en el canal de Frog Bird para que juntos veamos y opinemos de la actualización 0.8 de Smash Akaneía. Mi canal está en la descripción por si les interesa este tipo de contenido. Bueno, lo primero que quiero analizar del trailer de la 0.8 de Akaneía es en la presentación de Wolf. Si bien la presentación fue bonita, siento que llegó demasiado, y ojo, que por el locuendo no se nota que lo escribo en mayúsculas, pero siento que esta presentación tardó demasiado en aparecer, casi un año después de la inclusión oficial de Wolf. Y ese es otro punto que quiero tocar, sobre la duración de este mod. Como dije en uno de mis vídeos en el que comparé, de forma injusta, a Smash Remix y a Super Smash Bros Akaneía, mencioné que Super Smash Bros Akaneía contaba con la desventaja de, al ser un mod de un juego con mayor potencia gráfica, necesitaba de más dedicación a la hora de crear nuevos modelados y funciones para el juego. Solo noten como Smash Remix acaba actualizaciones cada 3 o 4 meses, y a Super Smash Bros Akaneía le tomó casi un año lanzar una sola actualización. Pero bueno. Los trajes alternativos fueron lo que más, me dio igual en esta actualización ya que, perfectamente pudieron haber cabido en la actualización que se lanzó en enero. Y no es solo eso, sino que varios de los trajes alternativos de esta actualización ya los tenemos en Smash Remix y eso me disgustó un poquito. Pero bueno. Una cosa es Smash Remix y otra muy distinta es Akaneía, así que no puedo quejarme mucho. Hola gente, soy yo y estamos en una colaboración con Master, en mi parte, mejor dicho. Y si escuchan algo de fondo es que acá hace un calor y por eso es que estoy en el medio sorprendido y me estoy quemando, me estoy quemando. Pero bueno, hoy les vengo a hablar sobre la inclusión de los dos personajes y otros dos puntos más que quiero aclarar. Así que vamos con ello. En esta actualización vinieron Didicon y Charizard. Estos son los dos personajes que fueron agregados. Y bueno, lo que queda ahora es dar mi opinión sobre la inclusión de los dos. Para mí fue una muy buena inclusión meter a Didicon. Didicon es una inclusión bastante buena ya que no había tantos personajes de Decay, solo Donkey Kong. Y siempre fue limitado eso en los Smash, así que me gusta que en el Melee, vale, Akaneía, como le digan, agreguen a Didicon. Es algo muy bueno y un detalle increíble. Así que muy bueno de parte de Akaneía. Lo que quizá me disgusta un poco es que pudieron haber metido a Dixie al mismo tiempo. Si están los Ice Climbers, pudieron a menos utilizar el código de los Ice Climbers para hacer más o menos algo parecido con Didi y Dixie. Pero eso es más opinión personal. Así que ahí lo dejo a lo de Didicon. Y mi opinión sobre Charizard es simple y concisa. Es una muy buena inclusión para un poquito más de contenido de Pokémon, aunque creo que sería lo único que deberían agregar para no seguir agregando de Pokémon, como hizo Smash Remix, porque agregó a Mewtwo. Está bien, pero que no hagan el mismo error de volver a incluir otro de Pokémon, ya tienen que volver a representar sagas que están un poco olvidadas. No Fire Emblem, Fire Emblem no se las merece. No sé, algún personaje nuevo incluso que podrían meter. Así que hay que ver qué hacen para el futuro con este prometedor mod. Bueno gente, hasta acá el video de hoy. Fue bastante bueno haber hecho una colaboración con alguien, en este caso FromBear, aunque no fuese algo de Smash Remix. Sí, como dijo Master, fue muy linda la ocasión y esperemos que se vuelva a repetir para alguna otra ocasión. Así que esperen el especial de año nuevo y nos vamos. Bye.